Oigan, en esta zona del cementerio hay que hacer más silencio que nunca, de hecho aquí te dice silencio y respeto porque acabamos de llegar al fuego eterno de John F. Kennedy, una antorcha que nunca se apaga y junto a esa llama está su tumba, la de su esposa y la de sus hijos, vamos a ver Un día más recorriendo las capitalinas calles del Distrito de Columbia aunque si nos venimos al panorama realista ya no estamos en Washington D.C. A pesar de tener el obelisco visible justo atrás de ustedes y tener un super puente que nos conecta con todo lo que es el National Mall estamos oficialmente en el estado de Virginia porque nos encontramos el cementerio militar más importante de toda la nación estadounidense el cementerio donde se encuentran los restos de varios presidentes el cementerio donde están los restos de infinidad de militares que participaron en las diferentes guerras que tuvimos la oportunidad de ver y de conocer más a fondo en los memoriales del video anterior hoy nos vamos a adentrar a las profundidades del cementerio nacional de Arlington vamos a conocer sus secretos, los misterios que esconde este mítico lugar y ver qué cosas interesantes podemos rescatar de este cementerio militar así que pongámonos los pantalones y entremos a un cementerio para entrar al cementerio de Arlington se requiere primero pasar por un filtro de seguridad donde revisan que no traigas nada prohibido en tus pertenencias luego nos encontramos con una hermosa tienda de souvenirs y varios muros alrededor de un elegante lobby que cuentan la historia del cementerio a lo largo de sus 168 años también ventas de botella de agua bastante caras aunque siempre será una opción llevarte tu propia botella o tomar agua directamente de los bebederos distribuidos por todo el complejo acabamos de entrar ahora sí al cementerio nacional de Arlington acá ya hay que bajar un poco más la voz, no podemos estar tan eufóricos al final es un sitio que merece respeto y que en todo momento te lo dicen es un lugar que si bien es turístico es para promover la dignidad del pueblo de los Estados Unidos entonces hay que tener un comportamiento serio en todo momento uno no se puede estar burlando de las cosas ni tomándose fotos mientras se ría haciendo alguna posición graciosa todo tiene que ser con ciertos lineamientos que entren dentro de una actitud respetuosa entonces bueno, vamos a empezar a caminar hacia Arlington por ahora este camino que tomamos nos llevará hacia la tumba de John F. Kennedy y de Jackie, la viuda de Kennedy, que eso se los comentaré más adelante además si seguimos por este camino también vamos a llegar a la tumba del soldado desconocido una historia bien bonita que rinde homenaje a todos aquellos soldados que murieron en batalla y nunca pudieron ser identificados y así luego de pasar ese portón que se encuentra allá al fondo la calle pasa a ser netamente peatonal hay un aviso gigante que te dice que estés consciente que el cementerio por lo menos en esta época del año está abierto hasta las 5 de la tarde durante el verano si lo abren hasta un poco más tarde incluso pasando parte de la noche dentro de él si tú gustas otro cartel que te da la bienvenida y al fondo comenzamos a ver entonces todas las millones de lápidas que se encuentran en este cementerio además de una ardilla cruzando la calle, ¿por qué no? a día de hoy, más de 300.000 personas se encuentran reposando en el cementerio de Arlington aunque sorprendentemente, solo dos presidentes han sido enterrados acá John F. Kennedy y William Tuff el resto ha preferido descansar en sus ciudades natales o en parcelas que ya habían sido reservadas antes de sus cargos políticos qué locura, si nos ponemos a detallar las lápidas te indican el cómo murió el militar que aquí ya se ha enterrado podemos ver por ejemplo, acá tenemos a Frank Walker que participó en la primera guerra mundial y falleció el 24 de enero de 1957 también te dicen el estado de procedencia por ejemplo vemos que es Virginia el de Frank Walker otra cosa interesante que podemos ir notando es que la religión de la persona que yace acá está marcada por el logo sobre su nombre usando así la estrella de David para demarcar a los judíos la típica cruz para demarcar católicos y cristianos y ahora me pregunto si hay algún soldado miembro del Islam enterrado en este cementerio tendrá una lunita representándolo podríamos buscarlo y estar atento a ver qué desciframos por ejemplo, acá tenemos la lápida de William G. Windridge un soldado que perteneció a los marines de los Estados Unidos y ganó una medalla de honor por su participación en la guerra de Corea falleció el 2 de diciembre de 1950 qué interesante que incluso los soldados con medalla de honor les marquen su medalla de honor dentro de la lápida conociendo la filosofía y el estilo de vida de los estadounidenses debe ser todo un honor el poder primero estar obviamente en este cementerio segundo, que marquen y le resalten al mundo incluso después de la muerte que fuiste uno de los más honorables soldados que tuvo la armada del país saben que acá en Estados Unidos formar parte del ejército es uno de los logros de los méritos más importantes que puede tener una persona obviamente no todo el mundo lo hace porque acá para eso hay libre albedrido por eso hay ingenieros, químicos, físicos, matemáticos pero quienes optan por ir al ejército e incluso muchas veces dar sus vidas por su país acá es uno de los mayores y más grandes privilegios durante la guerra civil de los Estados Unidos la batalla más dura que han tenido que librar los americanos en su historia la cantidad de muertes cada día hizo que los cementerios de la época quedaran sin espacio por esa razón el gobierno decidió utilizar los espacios de una finca ubicada en Arlington, Virginia perteneciente al general confederado Robert E. Lee silencio y respeto porque acabamos de llegar al fuego eterno de John F. Kennedy una antorcha que nunca se apaga y junto a esa llama está su tumba la de su esposa y la de sus hijos vamos a verla miren qué interesante esto hay un montón de personas y ni una sola está haciendo algún ruido nadie habla todo es un estado de paz impresionante cuando se entra a este círculo que es básicamente un memorial a John F. Kennedy ya un poco más abajo del mausoleo de Kennedy sin esa presión de no poder hablar porque la verdad era muy muy silencioso nos vamos encontrando alrededor de la casa Arlington que es aquella mansión gigantesca que ven ahí arriba varias pequeñas cruces donde podemos ver a diferentes familiares de John F. Kennedy por ejemplo acá vemos a Edward Moore Kennedy acá tenemos a otro de los hermanos de John F. Kennedy esta vez la tumba le pertenece a Robert Francis Kennedy por ejemplo acá tenemos la tumba de Alfeus H. Bowman general de brigada de retirado que falleció en el año 1926 y justo abajo vemos otro nombre que es el de Lily J. Barlett pues resulta que la mayoría de las tumbas que vemos por acá son de militares pero guardan un espacio abajo para una vez la pareja la esposa de este militar fallezca como es por ejemplo el caso de Lily se entierre junto a su marido en el mismo lugar en el mismo mausoleo y así tengan la oportunidad de estar juntos hasta la eternidad bien romántica la cuestión algo que honestamente me ha dejado muy impresionado es el como los estadounidenses se sienten tan orgullosos de visitar sitios históricos como este no solo por acercarse un poco a sus historias y a sus veteranos de guerra que gracias a ellos en gran parte se han convertido en la potencia mundial que son hoy en día sino que les agrada mucho el hecho de ver a turistas mostrando y documentándose de su historia es interesante cuando sobre todo señores mayores de acá de los Estados Unidos me ven grabando me ven hablando de la historia me ven tomando fotos siempre me lanzan una sonrisa me hacen así es como que están felices de cierta forma en que su historia se muestra y se da a conocer al mundo aunque es muy conocido por su gran importancia y renombre en el mundo militar este cementerio también tiene muchas personas que han causado un impacto en la historia de los Estados Unidos exploradores almirantes astronautas jueces e incluso varios autores del libro también para la fecha existen 62 tumbas pertenecientes extranjeros y 4000 pertenecientes esclavos que murieron escapando de sus dueños antes de la abolición de la esclavitud para que no piensen que todo acá es guerra acá también se conmemora y se rinde honor y homenaje a las personas que han hecho posible muchísimas otras cosas fuera de la violencia pero que han formado parte de todo este mundo militar de los Estados Unidos por ejemplo acá tenemos al jefe ingeniero y vicepresidente de la compañía de telégrafos y teléfonos americana una persona que se llevó una medalla Franklin en 1916 una medalla Edison en 1918 la medalla John Fritz en 1926 y la medalla John J. Carty en 1932 personas como el jefe ingeniero el cual su nombre no puedo ver porque su lápida está volteada viendo hacia allá entonces simplemente tiene la descripción de su cargo han formado parte de la estrategia militar estadounidense pero sin entrar en el área de guerra al final toda esta estrategia militar también ha hecho que la sociedad per se evolucione ya que si se tienen que desarrollar para diferentes guerras nuevas tecnologías y nuevas maneras de comunicarse luego del cese de la guerra esas tecnologías le van a quedar a la sociedad en general y así es como un ingeniero con tantas medallas a pesar de haber proporcionado muchísimo al ejército también proporcionó muchísimo a la sociedad y le rinden honor a Ken Arlington justo acá tenemos un cartel que nos marca el camino a la tumba del soldado desconocido una de las tumbas que hace honor y que hace memoria a todos aquellos soldados que no fueron identificados que no se sabe su nombre hasta la fecha y que participaron en todas esas guerras en las que se vio involucrado a lo largo de la historia los Estados Unidos de América vamos a bajar vamos a ver la ceremonia que durante el otoño se hace una vez cada hora y el resto del año se hace cada media hora así que vamos a bajar en este lugar descansan grandes soldados caídos en las diferentes guerras que ha librado el país empezando por la guerra civil la primera y segunda guerra mundial la guerra de Vietnam Corea Afganistán este cementerio es visitado por más de 4 millones de personas cada año y hoy somos parte de ellos en el cementerio de Arlington aparte de una manuela con esa cara hay también bebederos en todos lados entonces si tienes sed si quieres recargar tu termito de agua o así puedes tomar agüita de acá cuando hace mucho calor funciona bastante créanlo o no caminar por Arlington y conocerlo a profundidad puede llevar sus buenas horas acá estamos en el anfiteatro memorial del cementerio nacional de Arlington creo que ya debería dejar de decir el nombre en cada clip pero así se le conoce a este lugar un anfiteatro donde se celebran muchísimas ceremonias militares a lo largo de cada año y la verdad es que el aspecto de este lugar es una cosa impresionante todo construido con mármol blanco le da una estética que te hace sentir literalmente en la época de antaño a eso de la época del renacimiento por ahí su arte la estructura las columnas la manera en la que está construido es una cosa realmente bella por cierto acabamos de darnos cuenta que alguien dejó su termo de agua acá entonces si el dueño de este artículo está viendo el video se encuentra en Washington D.C. habla español y le queda conveniente venir a Arlington aquí está nadie le va a mover su artículo personal luego de dar una vuelta por el anfiteatro conmemorativo de Arlington comenzó el cambio de guardia en la tumba del soldado desconocido una de las ceremonias más emblemáticas de todo el cementerio con la cual rinden honor a los soldados caídos durante las guerras de los Estados Unidos ya pudimos ver el cambio de guardia una de las ceremonias más importantes de todo el cementerio de Arlington y además hace poco hubo una serie de accidentes aéreos a los cuales estaban rindiendo homenaje muchísimos veteranos de guerra presenciando el cambio de guardia también y justo al terminar nos encontramos con que atrás de nosotros está un museo donde te cuenta toda la historia y todo el significado de lo que es el soldado desconocido durante la guerra de Vietnam hubo un montón de muertes que se complicó por la época en la que sucedió identificar a todos y cada uno de los soldados entre ellos el soldado desconocido del monumento de allá atrás sin embargo a mediados de los años 90 ya con la tecnología de identificación de ADN un poco más avanzada lograron localizar y rastrear al soldado desconocido es decir en pocas palabras ya el soldado desconocido es conocido ya la gente sabe quién es nombre, apellido, su familia todo lo que dejó atrás antes de partir sin embargo a pesar de que ahora sí el soldado desconocido tiene su propio espacio reservado en Arlington el monumento y su significado se van a mantener al final al final su significado como se los dije previamente es rendirle homenaje y pleitesías a todos aquellos soldados que lucharon por y en representación de los Estados Unidos y su identidad nunca fue encontrada justo al lado del monumento al soldado desconocido están enterrados los soldados de la primera guerra mundial la segunda guerra mundial la guerra de Corea y el soldado desconocido de la guerra de Vietnam a quien rinde honor el monumento luego de muchos años este soldado fue desenterrado descubriendo que su nombre era Michael J. Blasey saliendo del anfiteatro memorial nos encontramos con que todos los tours que se hacen acá en el cementerio de Arlington ya están terminando están empacando para cada quien regresar a su respectivo destino además de que hay un autobús dedicado a los veteranos de guerra que es el que transporta a todos los veteranos que estaban en el cambio de guardia del soldado desconocido justo al frente del anfiteatro memorial está la tumba de Odie L. Murphy el soldado con más medallas de honor con más condecoraciones es la tumba más visitada del cementerio de Arlington después de la de Kennedy Odie L. Murphy fue mayor de infantería participó en la segunda guerra mundial y murió el 28 de mayo de 1971 pero de verdad súper interesante porque es una de las más visitadas súper interesante súper interesante oigan ya empieza a caer la tarde ya se está poniendo un poco más frío el clima de hecho tengo las manos medio congeladas y debo admitir que nos perdimos un poco por mi culpa pero lo que estoy usando para ubicarme es precisamente la aplicación del Arlington National Cemetery que más o menos nos indica dónde estamos estamos por entrar en este cruce ahora tenemos que seguir esto y por esta calle subir y nos dejaría directo en la entrada así es como uno se pierde casualmente en un cementerio y a 15 minutos para las 5 pm terminamos nuestro recorrido del día por el cementerio nacional de Arlington que experiencia sin duda alguna gracias a ustedes por acompañarnos logramos salir antes de que se hiciera de noche antes de que nos cerraran el cementerio de verdad que las instalaciones el museo todo es extremadamente pulcro bien organizado eso sí es importante siempre mantener la seriedad recuerden que estamos en un lugar muy muy importante para los estadounidenses así que si vienen al cementerio nacional de Arlington pueden caminar pueden ver y vivir una experiencia que realmente es muy diferente a la que se vive normalmente en la visita a un museo después de todo esto es un museo histórico donde incluso reposan los restos de dos de los presidentes de los Estados Unidos por acá les voy a estar dejando un botoncito para que se suscriban y aquí un videito recomendado especialmente para ustedes para que se lo vacilen y nunca se salgan de este canal yo me despido por acá los quiero mucho y gracias por acompañarme en esta memorable experiencia recorriendo el distrito de Colombia y en esta ocasión el cementerio nacional de Arlington el cementerio militar más importante de los Estados Unidos y en esta ocasión y en esta ocasión y en esta ocasión